¿Cómo ha evolucionado el GDG? Y primero, bueno, darle las gracias a la universidad nuevamente porque nos apoya a podernos reunir en este sitio. Esta es una sala gratis. Sí. Hasta ahora. Pero, sí. Por la opinión, nos pasamos. Sí. Y bueno, empezamos rápidamente. Recordación a las personas que no han venido hasta ahora a un GDG. Pues bueno, somos el Google Developer Groups. Ya la gran mayoría son caras que ya he visto por lo menos una vez. A lo mejor encuentran el grupo viejo, que es este. Es un grupo en Google Groups. Pero bueno, ahora estamos intentando emigrar todo a la comunidad de Google+. Hay un grupo por ahí viejo, que es el grupo de Google Groups, que utilizamos. Está cargando, está cargando. Sí, sí, sí. Bueno, las notificaciones ahora las intentamos hacer todas en la comunidad, ¿vale? En la comunidad de Google+. Vale, perfecto. Entonces, aquí lo que voy a hacer es machacar esto, sí. Esta es la unidad de... Esta es la página del Google+. Más abajo, si Alberto le puede dar. Esa es la página de la comunidad, donde hacemos todas las comunicaciones oficiales. Y si le das a la siguiente, que es muy importante, nosotros publicamos los eventos para Google en el directorio oficial de Google, que es ese que está ahí. Es muy importante que las personas que vengan se digan que asisten en ese directorio, por favor. Las personas que no se han suscrito o que no han dicho que vienen a ese directorio, háganlo. Porque es la única manera que tenemos hasta este momento de demostrarle a Google que somos gente. Entonces, la única manera que nosotros decimos, mira, queremos SWAT para 80 personas, es que hayan 80 personas ahí. Vale, bueno. No en el Google+, bueno. Pero lo pueden revisar. Aparte de eso, recordemos, Video to Brain no me da, no sé, de unas entradas, unos tickets de invitación para que conozcan la plataforma. Las personas que estén interesadas me envían un... O por Google+, me mandan un tuit que les interesa y yo le mando una de las invitaciones. Por Google+. Bueno, me mandan un tuit o por Google+. Y me lo envían y yo les envío una de las invitaciones que tenemos para este mes, ¿vale? Siguiente. Próxima cita. Que un tío que organiza algo que se llama Betavirs, el 19 de abril en Santiago, en el Centro de Nuevas Tecnologías, tengo Betavirs. Hay ya publicado Betavirs. Los que no lo sepáis, Reinaldo, aparte de arrancar con el GLC Vico, también organiza Betavirs. En Galicia. Y otros araos que me meto cuando me aburro. Siguiente tips. Esto me tiro aquí. Vale, el... Sabéis lo que es el Google I.O., ¿no? Todos. Pues el Google I.O. Extended es... Nos vamos a juntar aquí en la universidad para seguir el live streaming en directo que va a haber de San Francisco. ¿Qué pasa? El evento lo vamos a complementar con charlas, talleres, lo que queráis. Buscamos ponentes. Si alguien se anima a dar una charla antes del Google I.O. A contar algo de HTML5, Android, de lo que quiera, ¿vale? Que nos contacte, porque aún no tenemos cerrado lo que vamos a hacer, pero ya os mantendremos informados de lo que haremos con el Google I.O. Tenemos ya el evento creado, pero bueno, falta de estructura de definir lo que vamos a hacer, pero lo haremos. El día del Google I.O., el primer día, vamos a hacer aquí el streaming en directo y alguna actividad relacionada, ¿vale? Alguna actividad relacionada, intentaremos más con las tecnologías de Google que esta, pero bueno, más cosas. Esto también lo cuento yo. Nos han contactado de BlackBerry, se nos han ofrecido a venir cuatro tipos, bueno, cuatro tipos no, se nos han ofrecido a venir de BlackBerry para hacer un taller de introducción, un workshop de desarrollo en BlackBerry con WebWords. WebWords, si lo conocéis, es PhoneGap. O sea, se desarrollan HTML5 y hacen aplicaciones que se empaquen en nativo, ¿vale? O sea, vienen a dar la charla gratis y, bueno, tengo que hablar con él a ver si nos dejan la sala y, no, bueno, es la cosa que os lo conté hace un momentito. Y, bueno, hay dos cosas. Vienen a dar esa charla, es un taller de cuatro horas, que vienen posiblemente el 26 o el 29, aún no está claro, aún no está cerrado, pero bueno, os avisaremos por la comunidad. Y vienen a contar los puntos de aquí, que está bastante bien. Y necesitan que venga gente de la universidad, o sea, al menos 15 alumnos o PAS. Pero luego el resto de la gente de empresas de fuera podemos venir sin problema. Pero tiene que haber 15 alumnos, porque si no, no vienen. No sé. Ah, y aparte hay un challenge universitario, que es un concurso de aplicaciones que se hacen entre alumnos de universidades. Si sois alumnos de universidad y queréis participar, pues podéis presentar una aplicación para BlackBerry y entra en concurso de, bueno, entre universidades. Y, bueno, a los equipos que se clasifiquen les dan un Playbook y a los que ganen les dan un Z10, BlackBerry Z10. Hola, Google. Y esto, esto cuéntalo tú. Vale. Como parte de lo que hemos dicho, el grupo no solo nos vamos a cerrar en tecnologías que son exclusivas de Google. Para Google. También. Nokia me contactó hace dos días para lo mismo, para venir a dar un taller de desarrollar aplicaciones, tanto nativas como portadas, para Windows Phone 8. ¿Vale? Vendrían un día, va a ser antes de que termine, antes de que inicie el verano. Van a venir un día, van a dar la charla, van a dar una charla técnica. Viene un crack de Microsoft. Viene el tío que escribió el libro de desarrollo de Windows Phone, que es Coso Geray. Exacto. El único que ha escrito un libro de Windows Phone en español. Que lo publica Crisis, que es la editorial de Vivo, del amigo Alarcón. Alarcón. Entonces, vendría, vendría, o sea, viene un ponente de muy alto calibre. Es una oportunidad para aprender a desarrollar bajo Windows Phone 8. Y, claro, se han contactado conmigo. Y, bueno, si quieren ver la tecnología, me han pasado un teléfono para que lo muestre. Y vean Windows Phone 8. Que lo quiera, me lo pase y se lo muestro. A mí me ha sorprendido gratamente, muy gratamente, lo que es el Windows Phone 8. ¿Vale? ¿Qué más cosas? ¿Qué más cosas? Ah, que por fin tenemos los relations de Google en España. Nos lo anunciaron ayer por la noche. Es Andrés Leonardo y hablamos con él. Hola, Andrés. Hola, Andrés. Hablamos con él para la semana. Es al que le vamos a pedir las cositas para ir al Sendex y esas cosas, ¿vale? Y luego estuve yo en Londres y me... Sí. Y, bueno, hay un evento en Turquía. Nos invitaron, que es el Android Developer Days en Turquía, en Ankara. Turquía parece muy lejos, pero son 350 euros de vuelos, que es lo mismo que me costó a Londres. Y buscan ponentes también. De hecho, si alguien va del GDG y va a dar una charla, a una persona le tenga alojamiento. Por si alguien se anima, que hable con nosotros. Que yo, si no... Si no volvamos nosotros dos, pues si quiere ir a alguien y tener alojamiento en Turquía, que hable con nosotros. Es solo de Android, ¿vale? Aquí no vale gente de HTML5. Tiene que ser alguna ponencia de Android. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, una última. Que es que no se lo hemos dado oficialmente. La verdad que es Juan Carlos. Os recuerdo que lo... Lo enmarronamos en un aeropuerto para esto. Y nada, pues... Apuntaros a las comunidades y a la página del tal. Y ya os dejamos con Miguel ya, que es a lo que venís, ¿vale? Preséntalo, preséntalo. Bueno, Miguel trabaja bastante... Una semana. En Vodafone. Y ahora, pues... ¿Qué vas a hacer ahora? Ahora no. Ahora... Bueno... Yo, como soy un Python-powered, algo podré encontrar por ahí. Bueno. Yo, a ver, ¿qué es que soy de Python? Que no sé de qué es lo que hace. Pues empezamos. Así muy rápido, que me habéis quitado cuántos. 20 minutos ya. Ya, ya. Vale. Vale. Pues... ¿Se apagó esa tele? Supongo que no hay. Vale. Pues nada, gracias por estar aquí. Os explico muy rápidamente cuál es el... Cómo he hecho este taller, cuál es el objetivo. De todos modos, podemos cambiarlo, podemos ser flexibles. Mi objetivo inicial es dar un taller, o sea, una charla, pero muy interactiva, intentar que vosotros sigáis para montar una aplicación web desde cero, o sea, incluyendo instalación de Django, creación del boilerplate del proyecto y tal, hasta tener una pequeña aplicación con un modelo en base de datos y poder editarlo, borrarlo y listarlo. Me gustaría conocer un poquillo qué tipo de perfiles tenéis. ¿Quién de aquí, si podéis levantar la mano, los que habéis hecho alguna aplicación web en algún lenguaje? Bien, muchos, más de la mitad. Y de... Bueno, no pregunto, de programación, aunque no sea aplicación web, sí que entiendo que todos sabéis. Así un poco por lenguajes, por ejemplo, PHP, ¿quién se considera que es fluido PHP? No bilingüe, ¿eh? Avanzado. ¿PHP y Java? Java mucho, muchos más en Java que en PHP. ¿Y en Python? Fuera de clase. Bien, perfecto. Mi idea inicial no era tocar tanto Python como lenguaje, como Django, como framework, que es como hacer dos cosas a la vez. Pero bueno, iré contando alguna cosilla. Pues empezamos. Ah, sí. Tres cosillas, estáis todos conectados, supongo a Internet. He creado un repositorio, tenéis ahí la dirección, para... Mi idea es ir tecleando unos ejercicios y tal, ir subiéndolo a un repositorio, es un repositorio JIT. Ir subiéndolo para que si alguien se pierde lo pueda bajar y seguir. No sé, a lo mejor es más incómodo. Si queréis visitar, está en Google Code, gdg-vigo-django-cruz. Y por último, estaría bien que tuvieras ahí a mano la dirección, esa es la documentación oficial de Django. Puede venir bien para consultar alguna cosilla. Y por último, hasta puse un backchannel, estaba esperando que hubiera aquí una pantalla donde se proyectaron los tuits. Ahí me has fallado. Pero bueno. Los requisitos, simplemente comprobar que todos tenéis el Python instalado, una versión... La 2.7.3 es la última estable de las dos. Y aunque debería funcionar con la 2.6.4, a partir de la 2.6.4. Incluso funciona con Python 3. Comprobad eso, que tenéis VirtualM instalado. Es un comando, es de Python, un paquete, se puede instalar con lo habitual, apt-get o... Y... Con Windows... Con Windows se puede bajar un paquetillo que hay en la página de Python 3.7. Hay hasta un X, creo recordar. También en Mac. Y el cronado del repo, opcional, si lo utilizamos para subir algo de código. Está vacío ahora mismo. Pues... Empezamos. Voy a empezar con un poquito de tema teórico, pero enseguida empezamos con la práctica. Para hacer el layout de Django es bastante flexible. Voy a mezclar cosas que son propias del entorno con algunas buenas prácticas o prácticas que yo uso. Entonces, vamos a crear una primera carpeta, que es la del repositorio, que coincide con la del repositorio, que es la carpeta del proyecto, donde iría el fichero Redmi, el fichero con la licencia, algún detalle. Y de ahí, pues, crearían otras carpetas, como la documentación y tal. Y ahí crearemos una carpeta que será la propia del proyecto. Dentro de esa carpeta estará el proyecto Django, todo el código fuente de Django. Y el tercer nivel, dentro de esa carpeta Django, habrá otras carpetas, la carpeta de configuración y carpetas de aplicaciones. Ahora entenderemos, ahora os cuento. Pero bueno, es un poco por estar ahí localizados. Y vamos a crear un entorno virtual, con virtualem, que nos va a permitir aislar las dependencias. Es decir, vamos a instalar ahí un paquete, después otro, y estará aislado de lo que es el sistema. Podríamos tener otro proyecto con otras dependencias y así nos olvidamos de la pesadilla de las versiones. Después borramos esa carpeta y como si no hubiera pasado nada. Entonces, vamos a hacer esto. Creamos una primera carpeta, por ejemplo esa. Si está clonado, sería la que acabáis de clonar. Os doy una pista, mkdir. He sido bueno ahí. Una vez dentro, dentro de esa carpeta vamos a crear un directorio virtual, con virtualem. Os doy una pista, virtualem. Se puede llamar virtualem, ahora enseguida avanzo y ya lo hago yo también. Y dentro del entorno, dentro quiere decir activado, activado el entorno, vamos a instalar... Ups, perdonad que antes no pregunté por Rails. ¿Hay mucha gente de Rails por aquí? Perdonad, no es nada personal. Es que soy un poco mayor. ¿Y de Node.js? Bueno, pues Pip es NPM. Y en Rails el equivalente es las GEM, ¿no? Vale, pues... Bueno, ahí tenéis los comandos. Ahí tenéis la parte así un poquito más truculenta, sería la de activación del entorno. En entorno Windows es parecido. En entorno Windows, perdonad que no lo tuve en cuenta en la presentación, pero es activate. Hay un script que se llama activate.bat dentro de virtualem, scripts, activate.bat. Entonces, si me permitís. ¿Avanzamos algún problema ya por aquí? Por ahora no hemos hecho... Bueno, ahí, si tenéis Linux, pues con apt-get install virtualem. Si tenéis incluso con Linux, con cualquiera, podéis bajar de virtualem.org un ficherito que se baja el ejecutable, ya se baja todo y te lo instala en el pad del sistema. ¿Eso es para instalar el paquete virtualem o en? Eso es para instalar el paquete virtualem. Vale, una vez que lo tenéis instalado, este comando virtualem lo que va a crear es esta carpeta. Os lo voy a mostrar aquí. Lo vamos a hacer aquí, muy rápido. Vamos a ver. Subimos la fuente. Un momentito. Ya estoy... Vamos a ver. Gracias. 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 Vale. A ver, estando aquí, yo tengo instalado el virtualem. Virtualem, lo que... Bueno, este directorio está vacío. Virtualem lo que hace es instalarte todas las librerías de Python en una carpeta. Te cambia las variables de entorno para apuntar a este nuevo ejecutable y los paquetes los va a buscar ahí dentro. ¿Tiene el número que tengas Python instalado para instalarlo también? Sí. Sí, hace falta Python. Virtualem está escrito en Python. Una vez que está eso creado, activamos el entorno virtual. O sea, realmente ahí lo único que ha hecho es crear las carpetas de... copiar los archivos y con esta instrucción, source virtualem.activate, activamos el entorno. Y ahora, pip es el instalador, el gestor de paquetes de instalación, pip install. Si hacéis eso, si activáis el entorno, lo está intentando instalar en vuestro entorno de máquina. Y entonces tendríais que hacerlo con permisos de administrador probablemente y encuerraría a otras librerías que tuvierais. Con esto lo evitamos. Y si ponéis solo el nombre del paquete, lo va a buscar en un catálogo, en una librería de paquetes y os lo va a bajar y lo va a instalar así, mágicamente. Como mi conexión ahora mismo va un poco lenta, también lo tengo en local, un momentín. Son ocho meras, no uno, me equivoco aquí por un factor de... Bueno, lo tengo aquí bajado. Vale, supongo que tendréis algo parecido a esto. ¿Sí? Listo. ¿Te recomiendas Python 2.7 o 3.7? 2.7 quizás. Es compatible con la 3.3, Django, pero todavía no es la versión oficial de producción. De hecho, la 1.5.1, la que vamos a trabajar es la primera versión que es compatible con Python 3. La historia de Python 2 a Python 3. Python 3 empezó a trabajarse la 3.0 hace varios años y la idea es que en un momento determinado la sustituya. Realmente todavía no ha cogido tracción suficiente, como no están todos los paquetes migrados, va yendo por fases, Python es un ecosistema muy grande con un montón de aplicaciones en muchos ámbitos y en el caso de Django se espera que el próximo año ya se haga la sustitución. Puede ser de red. Si lo podéis intentar bajar, podéis bajarlo en local con el navegador y hacer pipistol como he hecho yo. He puesto simplemente la ruta a la carpeta. Vamos a avanzar un poquillo después sin tal, si veis que estáis muy perdidos, intentamos dejar un tiempo y os echo una mano para sincronizarnos. Lo siguiente que vamos a hacer ya es correr el servidor de pruebas. O sea, inicializar un proyecto y llegar a correr el servidor de pruebas y la página de inicio. Son tres pasos. Primero, djangoadmin.py y el nombre del proyecto, taller. Si investigáis, tenéis activado el virtualen, ejecutéis Djangoadmin, veréis que sale... Bueno, lo voy a leer y lo voy a hacer sobre la marcha. Después vamos a lanzar un servidor HTTP de desarrollo y vamos a crear nuestra primera aplicación que viene a ser el primer módulo de trabajo. Entonces, lo dicho, en este entorno, así veis bien, ha cambiado los paths, las rutas y ahora tenéis instalado esta utilidad, Djangoadmin. Djangoadmin, veréis que tiene varios comandos, uno de ellos es start project. Djangoadmin, start project, le vamos a llamar taller. Y ahora veis que esto ha creado ya una estructura de carpetas. Vale, vamos a entrar dentro... Estos son los tres niveles de los que hablaba antes, vale, para no perdernos. Estábamos en el nivel repositorio, vamos a entrar en el nivel proyecto de Django y aquí lo que vemos es que aparece un comandillo manage. A partir de ahora vamos a utilizar este comando para todas las opciones de este proyecto. Entonces, ejecutándolo así, Python manage. Veis que también tiene un montón de opciones. Una de ellas, como decía antes, es RoomServer. Lo que ha hecho esto, pues como cabe esperar, es lanzar nuestro primer servidor de pruebas. Vale, aquí importante, o sea, interesante, como veis, en el terminal he lanzado el servidor de pruebas y he lanzado en un navegador. Ya tengo la pantalla, la primera orden get que me ha enviado este navegador. Y ahí tengo la primera... Ya es Django el que me está respondiendo. Te da un pequeño mensaje de por dónde continuar y de hecho lo que nos recomienda ahora es que creemos nuestra primera aplicación. Y le vamos a llamar Contacts. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Ahora tenemos, dentro de la carpeta del proyecto, tenemos una carpeta que se llama igual, que es taller, taller, taller. Es un poco lioso. Esa carpeta es la carpeta de configuración, donde tenemos el archivo settings y el archivo donde están las variables de configuración. El archivo URLs, que es el enrutador, ahora lo veremos con más calma. Y el archivo YSGI, que es el que hace de plataforma con el servidor web. Si no entras en muchos detalles, es un interfaz que define Python estándar para crear aplicaciones web y que todas sean compatibles. Esa es la carpeta. Bueno, de Python, los ficheros del código fuente de Python son .py. ¿Veis los P y C? Son ficheros compilados. Python es un lenguaje dinámico que se compila, o sea, se convierte en un código intermedio que es los P y C automáticamente. Yo cada vez que actualizo un código, un script en Python, crea el fichero P y C sobre la marcha. El init.py es un fichero vacío que lo que hace es decir que taller, la carpeta taller, es un módulo. Esa es la carpeta de configuración. Después, que es la que teníamos antes, acaba de crear la carpeta contacts, que es la carpeta de aplicación. Como le había llamado contacts, como visteis, y tiene el punto init, el init, que es simplemente para indicar que es un módulo, y tiene tres archivos. Models, tests y views. Tests, donde irán los tests. Os adelanto que, bueno, por no liarlo mucho no voy a verlo. Views, donde van a ir las vistas, y models, los modelos de base de datos. Poco a poco irá teniendo más sentido. No sé si habéis podido llegar hasta aquí. Una pregunta, ¿quién ha configurado...? Bueno, ¿quién ha llegado hasta aquí? Vaya. ¿Quién ha configurado el repo? ¿Y lo subimos al repositorio para tal o vamos ya en modo demo? Lo subo y doy una clase de JIT, pero voy a cobrar el doble. Vaya. Vale. Así os vais a aburrir también, pero bueno, venga, wech. Suba ahí muy rapidito, si vemos que nos... que me retraso. ¿Tenéis...? ¿Tenéis...? Mi conexión lenta, a ver qué tal. Vale, si hacéis un JIT pull, tenéis la... Bueno, no sé, ¿no? Visteis que quizás... Lo importante aquí, lo que hemos hablado es de un fichero que vamos a manejar, es el manage.py. Es un script en Python que es el que me va a permitir crear proyectos, sincronizar la base de datos, y una serie de... El proyecto, por si lo queréis, por aquí. ¿Por qué? No. 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 Ya te dije que soy mayor, yo soy de South Forge. South Forge, algunos lo conocen. Vale, bueno. Pues por ahora es todo configuración. Pero... Vale. Sí. Es un módulo, es un módulo. Vamos a avanzar un poquito más. Voy a empezar a tocar ya la configuración, ¿vale? Bueno, a todo esto, si alguien quiere las instrucciones entonces para hacer el clone del repositorio, os dejo esta pantalla, ¿creéis? ¿Con eso? ¿Con eso? ¿En serio? ¿Quién no sabe nada de ir? Nada, nada. ¿Cheat? Vale, son cuatro comandos. Y si no hay un puesto de palestrisa... Bueno, no vamos a poder hacerlo todo, entonces vamos a pasar un poco a modo demo, si os parece. Modo demo. Por supuesto me paráis cuando queráis. Vale. Las tenía ocultas porque tenía ejercicios y tal, pero las puedo subir también. Comparto, subo y así las ve mejor. Venga, las subo entonces ahora. ¿Por qué no hay que transmitir con el repositorio? ¿Por qué no hay que transmitir con el repositorio? ¿Por qué no hay que transmitir con el repositorio? Sí, sí. Prefiero ponerlo ahí dentro de la propia carpeta del proyecto. ¿Virtualmente lo utilizas o simplemente es para enseñar cómo va a lo virtual? ¿Por qué no hay que transmitir con el repositorio? Sí. ¿Los comandos se utilizan con el repositorio? ¿Cuatro opciones es con un repositorio? Sí. Vale, virtual en repositorio es eso. Lo que hace es automatizar esto de activar, desactivar. Te permite generar entornos virtuales, temporales, voranos. Bueno, esto es un poco a pelo por no meter más conceptos. Pues vamos a subirlo entonces. Lo subo aquí mismo. Yo creo que esto es aquí. No hay un... No hay un... No hay un... No hay un... Bueno, estoy subiendo el PDF. Sí. No sé si se puede hacer un... Pues no estoy seguro si se puede bajar todo el... aquí, desde aquí. No hay un botón de... Bueno. En la presentación está todo paso a paso. Tenéis la solución. Vamos. Venga, avanzamos un poquillo más. La aplicación está creada, están creadas las carpetas, la carpeta, y ahora la vamos a activar. Hay que ir al fichero, en el fichero settings, vamos a hacerle el primer vistazo a este fichero. Esta es la carpeta de proyecto, ¿vale? Taller, taller. Aquí tenemos, pues, todas las opciones. Y ahora la que nos interesa es esta. Install apps. Y lo que vamos a hacer... Fichero settings. Simplemente es esto. Esto es un fichero de configuración, es un fichero Python. No he entrado a la sintaxis de Python, pero bueno, esto es muy similar a cualquier... Realmente esto es una lista, una tupla, para ser exactos. Y añadimos simplemente este ficherito, ¿vale? O sea, esta línea, con el nombre de nuestra aplicación. Lanzamos otra vez el servidor. Sí, sí que lo hace. Vamos a... Vamos aquí a lanzar otro terminal y voy a poner... Fijaos que si lanzo... Si lanzo aquí, os acordáis que tengo que activar el entorno, entrar en la carpeta, taller, y aquí lanzamos el servidor. Bueno, si yo ahora toco cualquier cosa del proyecto Python, el servidor que está lanzado en otro terminal, se inicia solo. ¿Pero cuando pierde sesiones o no va a... Sesiones, no, no pierde... No pierde, no pierde... Bueno, aquí veis. Vale. Bueno, seguimos. ¿Estáis perdidos? Bueno, yo soy mayor y soy padre, entonces pongo a Mapa, de Dora Dora. Habrá una sección del público que conozca a Mapa y otra sección que no. En eso sabré vuestra edad. ¿Dónde estamos? A ver. Django es un framework para hacer webs. ¿Qué son las webs? O sea, que es una aplicación web. Pues recibe peticiones HTTP, las procesa y devuelve una respuesta. ¿Vale? Este mapa es importante. Si habéis hecho aplicaciones web, lo sabéis. Aunque a lo mejor no tenéis tan claro esta división que es lo que se llama modelo vista controlador normalmente. MVC, ese palabra. Bueno, esto es el MVC a la Django. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Vamos a tener un módulo URL, ahora lo vamos a ver, que es el enrutador. Es un módulo que machea URL y se la pasa a la vista. URL, machea URL y se la pasa a la vista. Y es capaz incluso de extraer de la URL variables. La vista es la que se va a encargar de devolver una respuesta. Y para eso se apoya en los modelos, principalmente, que tienen su reflejo en la base de datos. Models es una capa ORM. Es un adaptador de objetos a modelo relacional. Se apoya en forms, objetos forms, formularios, los formularios HTTP o HTML, que tienen relación con models, como ya veremos. Y esos models y esos forms pasan a ser el contexto de las templates, las plantillas, que normalmente son las que finalmente conforman la respuesta que se le devuelve al navegador. ¿Vale? Este es el mapa. Sí. MVC... Sí, es a la Django. Entonces es modelo vista, controlador, plantilla. Esas son las views. Las views aquí, eso es el controlador. Y las views en el modelo son las templates. La lógica de negocio se implementa en la views y en los models y en las forms. Pero los nombres dan lugar a confusión. En un MVC, si estáis acostumbrados a hacer otro tipo de desarrollo que no sea web o tal, pues serían las templates. También, sí. En todos. Las views son... Vienen a ser las templates. Los controladores es una mezcla entre las URLs y la view. Está un poco a caballo. Y el modelo es el modelo. Django no es tampoco superpurista y tampoco... Bueno, no sé. No soy ni un... Soy teleco, por cierto. Perdonad, informáticos. Pero bueno, después hice un máster en software libre. Bien, sin discusiones así teóricas, pero sí, lo vamos a ver. O sea, el template es donde va a estar la presentación. Donde va a estar HTML, PH1, header... Todo eso va a estar en las templates. Con distintas plantillas y tal. Esos son ficheros .html, de hecho. Y el resto van a ser ficheros .py. O sea, es... Sí, correcto, sí. Para ser estrictos, es Vue el que pasa una respuesta que es la plantilla. ¿Pero la respuesta que después vuelves por el Vue? Sí. Sí. ¿Solo se puede re-administrar la HTML? No. De hecho, las plantillas ni siquiera son obligatorias. Puedes directamente... Por ejemplo, desde Vue puedes lanzar un 404. No tiene plantilla. Y un JSON. Un CSV. Un XML. Venga, algo más raro. Vale. Bueno, mapa, mapa. A ver, si tenéis boli y papel, a lo mejor podéis hacer el mapa. Y después vamos tachando lo que vamos viendo. Vamos a empezar a ir... Bueno, y Settings por arriba, que es donde se está la configuración y la base de datos que puede ser cualquiera, como veremos. O casi cualquiera. Vale. Pues lo que os contaba. ¿Qué es lo que va a hacer Django? Coge la petición que le llega a HTTP, la convierte en un objeto HTTP request, la enruta, se la pasa a una vista, o a una función, a una función, y esta va a devolver un objeto response. Vale, entonces lo que vamos a hacer ahora es... Un hola mundo. No podía... Lo siento. Vale. Un hola mundo. Vale. Venga, vamos rápido. No sé. Vale. Vamos a crear primero la vista. Vale, para no perdernos. Por lo menos que queden los conceptos. Los conceptos claros. Perdón por el dígito, pero ¿podrías poner un momento cómo se configura ahora el config.txt? Sí. Lo tengo aquí, yo creo que es más rápido. Cuando buscas el diccionario, o sea, el... Todavía no. Empezamos simplemente esto. Install, no sé en qué línea está. Pero está. Sí. Y añades contacts, coma. Así. Vale, entonces, lo que vamos a hacer. Vamos a crear una función, una función que simplemente va a devolver hola mundo. Es... Como veis, está... Está ahí. Es esto. Entonces, fijaos el fichero que estoy editando. Es de nuestra aplicación, las vistas. Vale. Contacts, views. Contacts, la aplicación. Vale, y aquí esto ya es código Python. Vale. Un curso en Python, así... From es para importar un módulo. De la... Los módulos están divididos en espacios de nombre. Entonces, lo que hago es dentro de Django, dentro de HTTP, importo el objeto, la clase HTTP response. Esa es la primera línea. Línea 3, defino una función, devView, que tiene como parámetro una variable request que devuelve un objeto HTTP response inicializado con hola mundo. Está aquí bien, ¿no? Vale. Sí, esto es una versión minimalista, ¿vale? Es solo para ir rapidito a... Vale. Bien, ya tenemos una función que va a devolver esto, pero hace falta mapearla. Mapearla para saber que responda a cierta URL. Vale, esto está en este fichero. Es en las URLs. Fijaos cuál es el que estoy editando, ¿vale? Carpeta de configuración, fichero URL. Este fichero Python, que ya está creado, porque lo creó el script de inicialización, importa tres funciones, patterns include y URL, y define una variable, URL patterns, que tiene el siguiente formato. Bueno, todas están comentadas. Todas estas, ignorarlas, porque es simplemente comentario sobre cómo activar unas cosas, que después veremos, pero en nuestro caso, el formato es el siguiente. Empezamos con una expresión regular que machee la URL. Expresión regular... Esta pregunta también me gusta hacerla. ¿Quién sabe hacer expresiones regulares? ¿Expresiones regulares? Expresiones regulares. Expresionar las PCL estas. Pues nada, estas son muy sencillas. Se puede complicar todo lo que quieras, pero bueno, en Python lo que hacemos es una cadena de texto, entre comillas, y con la R, lo que indicamos es que anule todos los caracteres de escape. O sea, el contra barra N sería un salto de línea, con el barra R dices que la cadena que viene después no tenga ningún salto de... O sea, que sea raw, cruda. Raw. Entonces, le vamos a decir que responda a la URL hola. Vale. Aquí, un pequeño inciso. Fijaos que estoy poniendo... Estoy poniendo... No, no estoy poniendo, pero lo tengo que poner. Es una expresión regular completa. Circunflejo quiere decir comienzo de palabra y dólar quiere decir fin. No pongo el primer slash. La primera barra, esa no la pongo, esa se incluye. Pero sí que pongo la última. Y después un dólar para terminar. Es importante. Porque si no, machearía hola con otras cosas. O serviría para hacer espacios de nombres en las URLs. Lo pone por ahí en alguno de esos. O sea, yo podría hacer que estuviera todo bajo contacts, barra, y lo que sea. Y hacerlo modular. Vale. En este caso, estamos haciendo una versión muy simplificada. Digo, quiero que bache, hola. Y quiero que el siguiente comando, pues ya os imagináis, o sea, el siguiente variable, ya os imagináis que es el nombre de la función que acabamos de crear. Con el espacio de nombres. Contacts, nombre de la aplicación. Views, nombre del archivo, o sea, del módulo, y el nombre de la función que ya no me acuerdo. MyView. Sí. Muy fácil. No, es una cadena. Si os fijáis, es... Sí. Aquí se puede hacer, hay muchas variantes. Una opción es poner simplemente una cadena y después Python ya la va a buscar. También se podría hacer un... Importarlo. From contacts.views, import myview. Y entonces ya puedes poner el nombre directamente del objeto myview, la función que ya la has importado. Función. En este caso, función. Siempre es una función, de hecho. Bueno, tengo aquí el server. Como veis, se ha inicializado. Puedes tener una ventana del server ahí puesto de producción, de desarrollo. Y ahora, si... Fijaos cómo ha cambiado la pantalla inicial del proyecto y nos da un precio de 404 y como es el servidor con el debate activado, nos dice que hay configurada una URL que es hola. Voy a poner hola, pero no voy a poner la barra, ¿vale? Fijaos en este detallito interesante. Lo pongo sin barra y automáticamente me pone la barra, pero porque aquí me ha hecho un 301, ¿vale? Un redirect. ¿Sí? Porque no machea nada con hola y entonces interpreta que lo que quieres decir es hola contra barra. Es el servidor. De hecho, esto es Epifany. Este es un servidor de pruebas que incluye el propio Django. La vista... ¿Sí? 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 Bueno, aquí veis que lo único que he añadido son cinco líneas. Bueno, he activado la aplicación, he creado eso y... Venga. Sugería aquí un ejercicio aunque sea lo hacemos simplemente en papel es cómo haríamos... O sea, yo os decía que llega una request a la vista venía en el... viene en el nombre de la... en el parámetro de la función y que después y que devuelve un response. Entonces, con esta... este pequeño ejercicio lo que quería es demostraros por lo que decíamos. Fijaos que el request yo puedo coger de request puedo coger a través del objeto meta puedo coger, por ejemplo, el user agent y en el response yo le puedo cambiar el content type que es lo que hablábamos antes precisamente pero lanzar un... un... un JSON. No lo tecleo, ¿vale? Pero es para que veáis que sí que... bueno, por ahora la abstracción no es muy alta. La abstracción es... es... o sea, todavía estamos manejando las... los requests y los response en HTTP y podemos manipularlo a nuestro antojo. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, lo he subido al JIT. Si tenéis en el JIT... Lo veis, ¿no? Ahí en Browse debería estar. Modelos. Pasamos rápidamente modelos. Lo que... Django... Una de las filosofías de Django que la repetiré un par de veces es que tiene pilas incluidas. O sea, tú lo desempaquetas y ya puedes jugar con él. Y la otra es... don't repeat yourself. Lo que intenta es no repetir. No hace mucho... muchas cosas repetitivas y... intentar reutilizar código lo máximo posible. Dentro de la filosofía de pilas incluidas está... que incluye un ORM. Un ORM Object Relational Mapper Hibernate sería en Java no sé en PHP el Active Record de Rails etc. En Python hay otros. Vale. Este... pues uno más. Como todos se crean los modelos programáticamente defines una clase en Python y con el comando Manage veremos cómo somos capaces de inicializarlo y meterlo en la base de datos y crear el SQL. Lo va a crear la aplicación por nosotros. Soporta SQLite 3 lo vamos a utilizar para desarrollo. Postgres es el recomendado y después soporta MySQL Oracle y... y no sé si alguno más. Creo que alguno raro también. Vale. Entonces eso en modelos programáticamente lo sincronizamos y después ese modelo pues nos da una serie de... ese objeto nos va a dar una serie de métodos para validar grabar los objetos y por último una API bastante bastante chula para hacer consultas. En teoría el SQL no lo vamos a tener no se tiene por qué tocar pero también permite acceder directamente y pasarle consultas SQL a pelo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es configurar la base de datos como antes pedía el público lo configuraremos vamos a crear un primer modelo y sincronizarlo ¿vale? Sí lo convertimos para sincronizar vale digo sincronizar porque es el nombre del comando lo que hace sincronizar es el comando busca en los modelos ve que está distinto a la base de datos en este caso va a estar vacía y entonces lo va a actualizar no incluye migraciones si hubiera aquí alguien de RAID diría no incluye migraciones pero no la incluye por defecto es un paquete que hay y por cierto hay en Kickstarter un proyecto para incluirlo si queréis poner dinero venga vamos rápidamente settings ¿vale? al principio en las primeras líneas es donde te dice mira aquí están los backends soportados SQLite Oracle este es el de el de Postgres vale aquí lo que vamos a poner es SQLite 3 vale en SQLite el nombre de la variable sabéis que es el el nombre el nombre del fichero perdón 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 joder avísame estas son las cosas por las que los españoles se rían de nosotros cuando vamos por ahí ¿no? por cómo se me escapa ¿cómo se diría ese SQLite en inglés? ¿SKILite? 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 simplemente este cambio son dos líneas fijaos que lo primero que le he dicho es el backend un módulo y después el nombre de la base de datos si fuera una base de datos de verdad pues tendrías que poner la cadena de conexión vamos el usuario password host and port digo porque no se recomienda para entornos de producción perdón más que ya está en uso si lo usan para entornos de locales para entornos locales es muy serio yo de hecho en mi antigua vida utilizaba esta base de datos para ficheros muy grandes y va genial cuando entras en temas de concurrencia es un fichero ¿SKILite? 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 sí, sí, sí no, no por supuesto es una de las esto es una maravilla venga fijaos aquí no tengo tengo solo las dos carpetas y el manage.py y ahora cuando ejecute python manage syncDB bueno me va a decir que bueno me está creando un montón de tablas baterías incluidas o sea pilas incluidas ¿no? o sea me está creando tablas para gestionar autenticación de usuarios grupos permisos content types sessions Django Sites le voy a decir me pide un superusuario que ahora le voy a decir que no sí ahora le daría aquí el botón si consideras PHP un lenguaje sí perdona Diego sí o sea yo cuando hago el startup me ha creado una aplicación entera pero no me ha creado un modelo vacío ¿te refieres a eso? sí startup te crea una carpeta con el fichero models y el view ¿o sea cada app es como su modelo que tiene su modelo sí sí no estoy siendo del todo modular porque si las urls si os fijáis las he modificado en el fichero de configuración global lo correcto sería que el fichero de urls de configuración diría y las rutas barra contacts que me las gestione la aplicación contacts pero no lo estoy haciendo para no complicarlo un poco más pero sería así entonces bien lo único que he hecho ahora es sincronizar he sincronizado la base de datos que he creado en settings no he hecho nada más pero ya me he creado el ficherito el ficherito con la base de datos que podéis ver que está aquí aquí he creado con un montón de tablitas y tal toda la escuela ya por nosotros vale lo siguiente que vamos a hacer es hacer el modelo como preguntabas lo que tenemos es un models.py que tiene en la carpeta contacts o sea en la aplicación contacts que es el modelo tenemos models antes tocamos views ahora tocamos models si os acordáis del mapa inicial ahora estamos en la parte de aquí de models y lo que me ha creado el único boilerplate o sea el único scaffolding que me ha creado aquí es el import y ahora defino el modelo el modelo ya copio y pego copio y pego ¿qué pasa aquí? ¿tos editores modernos? BIM me ha roto todo es el pdf bueno vamos ¿qué he hecho aquí? bueno lo escribo de nuevo ¿sí? sí vale primera línea Python importa el modelo importa models que es un módulo que me va a dar pues el objeto model es el namespace o sea estos espacios de nombre entonces yo la clase clase en fin una clase person que hereda de models.model un modelo y defino ahí los nombres de los campos name es un char fill email email fill y birthday he definido estos tres campos fijaos que se pueden inicializar por ejemplo el nombre le he puesto una máxima longitud el email le permito que sea que esté en blanco y eso me va a permitir que bueno veréis que me va a hacer una validación y el verde y le he puesto un campo fecha tenéis en el fichero pues un montón de tipos o sea Django es un entorno que quiere tener muchas cosas entonces tiene ficheros para para correo electrónico por supuesto para IPs para fechas fechas y horas para bastante bastante variedad sí correcto esto es el modelo es solo validación contra base de datos sí lo hace programáticamente lo hace Python sí o sea te da una serie de utilidades para gestionar al final lo que hace es convertir a SQL a los tipos de SQL que soporte cada base de datos o sea te aísla un poquito también de esas peculiaridades y te da objetos Python si no metes una cadena pues te lo meterá en un test o marchar o lo que sea si tú ves un date o sea una fecha pues lo soporta prácticamente todas pero pero bueno con sus peculiaridades pues haría el cambio por ejemplo por ejemplo si son fechas con zona o no por ejemplo ese tipo de cosas también las va a gestionar Django por último defino un método Unicode mágico es un método mágico que se llama en Python que son los que vienen con dos guiones que lo que me va a ayudar cuando represente este modelo lo veréis cuando haga un print cuando haga un un login en pantalla lo que sea pues nos va a poner el nombre del objeto person para que sea más fácil identificable y esto es todo ahí bueno os dejaba la os dejo la url donde aparece pues toda la la información sincronizamos sincronizamos y ahora veréis que me ha creado contacts person y podemos verla vamos a jugar un poquito con la API con la API de modelos vamos a crear unos objetos person o sea jugar con la API Python incluye un intérprete interactivo que nos va a permitir pues eso ejecutar comandos ver como tal importar módulos paquetes y bueno pues de manera interactiva poder hacer pruebas y vale entonces lo primero que vamos a hacer es crear objetos desde la API vamos a generar un ficherito un ficherito JSON con datos iniciales para poblar la base de datos para que después no sea más fácil hacer alguna probilla y y esto era por si alguien se aburría iba rápido podíais hacer un generador de nombres y fechas de nacimiento que después utilizaría para crear unos usuarios de Twitter y unas cosas que tengo ahí pensadas pero bueno venga vamos vale lanzamos la la shell o sea si yo lanzo aquí un Python eso lo podéis hacer pues sería el curso Python para principiantes lanza un a shell y esto es Python puedes ejecutar pues un print y hacer cosas muy chulas en este caso nosotros vamos a ejecutar necesitamos una consola pero necesitamos que la consola sea te haga ya la importación del del proyecto Django necesitas que te que te coja la setis que te coja la base de datos que te coja tal entonces con manas tienes la opción shell que precisamente te da pues es un entorno ya preparado vale ahora ya estamos esto es nuestro Python de hecho es una curiosidad si fuera un curso ya más avanzado podríamos o sea tú puedes entrar en un entorno en producción ejecutar esto y estás tocando todo claro el entorno Jeroku ¿conocéis Jeroku? Jeroku tiene un comando que es lanzame la shell de Django entonces chulo vale voy copiando aquí rápido entendido ¿no? de importa el objeto persona y bueno voy a dejar esto por aquí y así vale mi variable es una persona mi name está en blanco si mi 6 full clean mi pk si chulo instancio el objeto person es tan blanco le cambio una el nombre de la variable veis que se accede como un atributo mi punto name lo puedo ver está en blanco y lo puedo mi punto name no hace falta getters ni setters amantes de Java puedes ponerlo si quieres puedes ponerlo si quieres es una ventaja python tiene otro 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 lema que es todos somos adultos entonces ni protecciones ni nada o sea cada uno decida lo que quiere hacer amantes de Java hago un full clean este es un comando así que ahí hay un pequeño lío sobre si hace o no hace o sea algunas de las de los límites o sea de las restricciones que ponemos en el modelo no son de base de datos o sea hay que hacer explicitamente un full clean en el que le dices por favor comprueba que todo lo que te he dicho de que pues campos que no sean en blanco y tal se cumple un poco con esa filosofía de que bueno controles tú lo que haces vale fijaos que intento acceder al pk al campo pk y no me devuelve nada eso es un none null nada invoco save grava y ya tengo pk pk la clave primaria el id de la tabla como vamos a ver venga vamos a hacer he autocompletado el intérprete vale vale una excepción si si las va a hacer este no confundáis con lo que son los formularios de usuario los formularios de usuario tienen un montón más de validaciones tal incluso aquí tú puedes definir validaciones a nivel de campo pero eso más de formulario pensad que en la base de datos bueno ahí la idea no es que haya o sea que sí que haya restricciones se invoca al 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 fulclin la filosofía se puede hacer en llango se puede hacer todo en todas partes la idea es hacer la los modelos gorditos o sea con con lógica de negocio o sea que que implementes ahí métodos y tal y los formularios también mucha lógica de negocio y que las vistas sean lo más delgadas posibles que las vistas básicamente lo que hacen es me han dicho que tengo que hacer algo con este objeto pero que toda la lógica vaya en los formularios que son superpotentes y en los modelos entonces serían los modelos los que tendrán que implementar métodos que hagan pues las comprobaciones que tú quieras o enviar un correo o lanzar un proceso en en background o lo que sea quedan solo 20 minutos ¿no? vale vamos a generar un ficherito rápido con unos voy a crear un fichero que se llama así fijaos es dentro de contacts carpeta fixtures initial data which ¿perdón? ¿perdón? sí bueno esto es json vale con esto sí pero aquí me está pasando algo con el ah vale perdón perdón un fichero un fichero Vale, voy a hacer el SYNCDB. Vale, el asfixer está pensado, pues, por si creas, imagínate, opciones fijas en un formulario, pues, tipos de coches y que cada vez que hagas un SYNCDB te actualiza el 1, 2, 3, es datos iniciales, ¿vale? Si, con esto, esto es genérico de Django, para los modelos de Django, en las aplicaciones de Django, carpeta fixtures, puedes meterle datos iniciales. Fijaos que ya tienes ahí el fichero ese. Fijaos que ha machacado el que hice antes con la consola. Eso es un detalle que hay que tener en cuenta. Yo hice un MI, lo grabé, me dio un PK1 y ahora aparece uno con mi correo electrónico y la fecha de nacimiento de otra persona que no soy yo. Machacaría. Sí, o sea, esto tiene prioridad sobre todo. Sí, la verdad es que nunca, no, no lo he probado, no lo he probado. La idea, claro, la idea de esto es tener ya todo controlado, un entorno inicial, ¿no? Entonces, no lo he probado. Pues no lo he, nunca lo he probado. Bueno, ¿ya habéis hecho el generador de nombres o no? Tenemos que subir el nivel del Google Code, ¿eh? Bueno, aquí la idea es jugar un poquillo con la API de Queries, ¿vale? Lanzo la shell desde el fichero Manage y importo, como antes, el módulo Person, ¿vale? Bien, entonces, si yo ahora quiero hacer una query, hago lo siguiente. Person. Y aquí utilizo una cosa que, ui, perdonad, que se llama, que es un manager de consultas. Por defecto viene un object, pero podríamos definir un manager, o sea, un gestor para que haga filtrados previos. Entonces, si, por ejemplo, imaginaos en un blog que fueran solo los blogs del pasado, ¿no? Y entonces ya no tendrías que añadirle filtros ni nada. En este caso, Optics es el genérico. Vale, y a partir de aquí ya tenemos los métodos para hacer consultas. Básicamente sería All, por ejemplo, pues... Bueno, la verdad es que no tengo muchas personas aquí para jugar. Espera, dejadme un segundito. No. Voy a copiar ahí un ficherito que tenía con unas... Me he creado un fichero con... Con cuatro objetos para hacer un poquito más de... People... Bueno, aquí me pongo a la altura del dictador benevolente por vida de Python, que es Widow & Rossum, y de los dos que gestionan el proyecto Yarko. Muy fácil, select asterisco, front contact person... Aquí lo tenemos. Por supuesto, yo ahora puedo hacer así... El único de sí. Sí, fijaos, ahí está. People 0. People 0.name. Vale, accedo ahí al objeto directamente. Bueno. Nada demasiado exótico. Youngers. Por ejemplo, filter. Y aquí, pues, viene un poquito la sintaxis que viene un poquito de magia, porque yo aquí le puedo decir que la fecha de nacimiento, os acordáis, sea menor, o sea, anterior, que, pues, por ejemplo... No me digas. ¿Veis? Aquí, bueno, os pongo lo que sale. Filter, pues, es el Word. ¿Cuántos saben un SQL? ¿Cuántos saben un SQL? Son nativos SQL. Lo que está es traduciendo esto por un Word, nombre de campo, y los dos guiones, cuando hay dos guiones, Python es un poco de magia, ¿vale? LT, pues, es la condición. Y menor que una fecha. Creo que me he equivocado aquí, ¿no? Sería... Eso serían holders, o... Eso serían holders, o... Aquí otra más. Os estabais preguntando cómo hacer queries de este estilo, supongo. No tiene verde, ¿vale? Y se pueden encadenar. O sea, yo podría poner aquí dos filtros encadenados. Sería un AND. Y... Y... Y para hacer un NOR, hay que... Puedes hacer ya queries más complejas, con una función que se llama... Bueno, que es Q. No, eso también. Eso también. Pero con una función que se llama Q, ahí puedes construir una query utilizando la sintaxis de barra, sería un OR, con coma sería GANs. ¿Pero la sintaxis de barra en su web, estaría acá? Sí. ¿Y la sintaxis de barra o no? ¿Y la sintaxis de barra o no estaría...? ¿Y la sintaxis de barra o no estaría...? A ver, por supuesto, si puede, si son cosas sencillas, mejor, porque si no... ¿Rendimiento versus...? No, no es tanto rendimiento. Claro, o sea, si son cosas de un web, buscar una cosa de estas, no ganas nada utilizando SQL. Pero cosas complejas en SQL, tiene cosas que son muy complejas. Y lo que haces es te puedes apoyar en cosas muy nativas, de Postgres, por ejemplo. Bueno, no nos va a dar mucho tiempo, pero tú en un modelo puedes añadir claves, las claves foráneas, es un ORM que eso te lo hace automático. Puedes crear índices, puedes crear todo. Este era introductorio. Pero sí, sí. Vamos rápidamente a ver si nos da tiempo en 15 minutos a... Claro. Nos da tiempo, las 79 a las horas. Templates. Eso es lo que genera HTML. Esto es un lenguaje de plantillas. Aquí PHP, conocéis Smarty o PHP tal, no sé qué, bueno, otras, no me acuerdo. Bueno, no me acuerdo. Bien, llaves, doble llave para las variables. Sustituye nombres de variable con el contexto que le vamos a dar a la plantilla. Llave porcentaje, son tags, son una serie de funciones, permite hacer unos bucles, algo de lógica, lógica de presentación. Y los filtros, que es con la barra así, lo que te permite es encadenar, pues en el más estilo Unix, encadenar, pues... Vale, para, pues, por ejemplo, formateo, condicional de si está en blanco, ponme otra cosa. Podemos ahora con un ejemplo. Fijaos que aquí lo que estoy haciendo... Vale, importo el modelo, importo de Django Template, el objeto Template, la clase Template y la clase Context, me cojo el mi, mi uno, el pk igual a uno, utilizo ahí el modelo, cojo el pk igual a uno, y hago una plantilla donde pongo simplemente Person Name. Y después hago que me renderice la plantilla T con el contexto C. Lo que... No hay ninguna sorpresa aquí. Fijaos que aquí lo que voy a coger es todos los objetos, como el all. Vale, estoy... Estoy aquí. People, son Person Objects All. La template, aquí hago un for, for paying people, hazme un list element con pname y el verde que me ponga formateada la fecha y si no... Y si está en blanco, hago un default de no aplicable en for. Contexto, le paso un diccionario, people igual a people, y me renderiza a esto. Tampoco hay ninguna sorpresa aquí, ¿no? O no. Son las plantillas de Python. O de Django, perdón. De Django. Estos son todas de Django. De hecho, el formateo ese es igual que en PHP, curiosamente. No sigue el estándar de STRF Time. Curioso. Sí, el STRF Time de PHP, creo que utiliza esa terminología JM y tal. Vale, entonces, lo que ahora haríamos es el todo junto, todo junto. Todo junto lo que hemos visto, o sea, os acordáis del mapa inicial, URLs, vistas, modelos, con la base de datos y plantilla. Ya tenemos la combinación para hacer nuestra primera aplicación. A ver si nos da tiempo a hacer algo. O sea, lo primero, vamos a empezar por hacer un listado, ¿vale? El listado, vamos a empezar por la vista. Contact views. ¿Está bien esto o sí? Me falta aquí esto. Vale, es lo que hicimos antes en la shell, no tiene nada más. Y de paso, voy a hacer también la vista de un objeto. Ahora lo muestro y lo vemos con un poquito más de calma. ¿Vale, vale, vale, esto fue lo que pasó? Aquí... Aquí... 14... Aquí el PDF me está jugando malas pasadas. Y aquí... en for... sería hasta aquí. Sí. Ahora sí. Me falta... Me sigue dando raro aquí porque me falta esto. Eso ya... Aquí... Dentro de esto ya es una... Esto es una cadena, ¿no? No, no, no. Joder. ¡Qué tontería! Da igual a template. Son comillas. Taca, taca. Esto no le debería importar. Vale. Y aquí... Me pasó alguna jugada, ¿no? No, no, no. En offline... ¿Qué pasó aquí? Vale. Bueno. Bien. Vale. Perfecto. Ahora sí. Me falta aquí el import del context. Y del template. Vale. Las vistas. La vista lo que hago es... Lo que hacía antes en el modelo y lo que hago en la plantilla, le meto contexto. Y ahora lo que tengo que hacer es mapear las URLs. Lo tenía por aquí. Fijaos que aquí hay una pequeña novedad que antes nos conté, que es como... Ahora la URL Person, le meto una expresión regular para que me extraiga el pk, que es el que voy a utilizar en la vista para encontrar ese objeto en concreto. Y aquí en la lista, pues, no lo necesito. Aquí simplemente... Esta la voy a quitar. ¿Sí? ¿Hola? No. No, no, no. Pero no debería haber un hola aquí porque no... Ah, no, no había grabado. Parece, ¿no? Ahora me debería dar un 404 porque he borrado la ruta hola. Voy. Aquí me dice que tengo ahora list y person. Tengo list y person, person. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Vale, fijaos que puedo hacer... En Python puedo hacer importes relativos. Esto no se podía en las primeras versiones de Python hace mucho tiempo y no es del todo usado, pero es muy cómodo. Tiene razón. En views. Está cargando. Bueno, lo rompí. Vale. Martín. Aquí. Fijaos que aquí me faltó esto. Vale. A la vista le paso la request y después todas las variables que he capturado de la URL. Sí. Sí. Como bien decía, esto no está del todo bien. Porque está todo junto. Lo que tenemos que hacer realmente es separar, que son las buenas prácticas. Lo he puesto un poco por temas didácticos. Lo que vamos a hacer es separar la plantilla en un fichero HTML distinto. De hecho, es un poco la idea ya en proyectos grandes. El fichero HTML es el fichero que debería trabajar incluso el diseñador. O sea, en un equipo ya un poco grande, es un lenguaje de plantillas, cómodo, sencillo para hacer iteraciones, tiene funciones para ayudarte a hacer HTML, cómo hacer ciclos para impar en una tabla, cosas de ese estilo. Y es un fichero que perfectamente puede tocar la gente más de diseño. Y tiene todo el sentido, pues, separarlo. Eso sería la siguiente práctica. Otra parte que aquí está totalmente repetida y, como os decía, Django no hay que teclearlo todo mil veces, es utilizar vistas genéricas que ya nos den los casos de uso más sencillos, como puede ser dame los detalles o dame un listado de objetos. Entonces, si yo pongo este código en la vista, si os fijáis, son solo estas líneas. ¿Vale? Me implementa la misma funcionalidad que acabamos de ver. Esto. Le ponemos aquí. En las vistas ahora cambia. O sea, en las URLs ahora necesito, por un lado, importar estos nuevos objetos o sea, estas clases que he creado. Así. Y después, para llamarlas, como decíais antes, sí que son funciones, son siempre funciones. En este caso, métodos. Bueno, aquí me faltan las plantillas. No las tengo. Simplemente extraigo el HTML y creo unas plantillas con el nombre correspondiente, con el HTML que habíamos visto. Y, bueno, terminamos con esto. O sea, lo que quería introducir aquí, pues empezar poco a poco a meter ya la parte más mágica, más Rails. La parte en la que tú, con dos líneas, pues ya haces los casos de uso más habituales. En este caso, esta clase, lo que haría es ver si la petición es de tipo B, si no, pues te daría un nota loud, coger la plantilla, que ya la adivina en función del tipo de clase que es y el tipo del objeto que está viendo. Coge el objeto en la base de datos, con unos filtros que puedes haber definido, o si no todos, etcétera, etcétera, hasta llegar a hacerte un render de la plantilla. Y me temo que se nos ha ido ya el tiempo. ¿Dónde me he quedado? 50. Vale. Qué desastre. Para Python 2. Seguimos mañana, a las 9 de la mañana. El resto es para casa. Pues lo dejamos aquí, disculpad. Bueno, tenéis el material allí y terminaré el ejercicio y lo subiré al repo por si alguien lo quiere ver. Las repos ya están. Y esto es todo. A vosotros. ¿Sistemas de producción? Sí, no sé si conocéis Discus, Instagram y esta red social, esta que es tan... Tiene ping, ping algo, ping... No se nunca la... Bitbucket. Bitbucket está hecho de todo el frontal web en Django. ¿Veis a...? ¿Panar y el frontal web en Django? Muchas. Es... Se usa... Sí, lo tengo aquí al final. Tenía que haber puesto relácteos. Esto es lo que está ahora más... Se utiliza más. Se utiliza un Nginx como servidor proxy reverso y que hace balanceo sobre tantas instancias como quieras de Django que utiliza Unicorn, que es un servidor... Un... Implementa el interfaz este en el propio Python. Entonces balanceas horizontalmente hasta tantos servidores, varios servidores. ¿Sabes dónde hace con Google? Pues... Aparentemente es más ligero. O sea, Nginx sabes que es un servidor que utiliza... Entonces, esto parece que soporta mejor las concurrentes. Y después, eso, lo escalas facilísimamente. Empiezas a meter instancias Django y la parte del servidor web, pues deja de ser un problema. Si metes pasta. ¿Hay modelos para que la interacción entre los... No, la idea, o sea, claro, si tú después lo que quieres es tener un sistema, la idea es la base de datos, sí, base de datos por detrás, o intercambio de mensajes, o un celeri, o sea, un bus, no, o sea, se utiliza sistemas de mensajerías, base de datos, datos, cachés, se basan sin sesión, es HTTP, entonces, por ejemplo, si tú haces una petición, caes en un Django, no pasa nada, porque si haces otra, el estado de la sesión te lo recupera la base de datos, pero Django en sí mismo no implementa ningún tipo de primitiva, ni está pensado para comunicarse entre sesiones de Django, es todo lo contrario, es totalmente independiente, se utilizan otros sistemas, no, Django no hace eso. Bueno, gracias, bueno, algunos te preguntan, tenemos que estar rápido, porque nos corta la luz. Voy cerrando, sí. ¿El móvil no es el único, es específico para Linux? ¿El? Sí, 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 no, para Linux, para Linux. Sí, sí, tú lo que levantas con eso, bueno, voy apagando, lo que levantas con eso es un servidor en un puerto, igual que lo que estábamos haciendo, lo que pasa es que el servidor run server este es de juguete también, o sea, no es de producción, pero Unicom sí, de hecho, está pensado para ser asíncrono, o sea, podrías dejar pendiente la respuesta y escuchar, pero es un servidor, un servidor, sirve para otros incluso, no es para Django. Recordarles, buscamos ponentes o ideas para el Google I.O., para el A.I.S.T.E., ¿vale? Un primero, que no, que si no es corriente, no es una hora, ¿vale? A todos las organizas por la comunidad. Quitarlo, borrarlo y listarlo. Me gustaría conocer un poquillo qué tipo de perfiles tenéis, así, ¿quién de aquí, si podéis levantar la mano, los que habéis hecho alguna aplicación web en algún lenguaje? Bien, muchos, más de la mitad, y de, bueno, no pregunto, de programación, aunque no sea aplicación web, sí que entiendo que todos sabéis, ¿no? Así un poco por lenguajes, por ejemplo, PHP, ¿quién se considera que es fluido PHP? No bilingüe, ¿eh? Avanzado. PHP y Java, Java mucho, mucho más en Java que en PHP. ¿Y en Python? Fuera de clase. Bien, perfecto. Mi idea inicial no era tocar tanto Python como lenguaje, como Django, como framework, que es como hacer dos cosas a la vez, pero bueno, iré contando alguna cosilla. Pues empezamos. Ah, sí. Tres cosillas, estáis todos conectados, supongo, a Internet. He creado un repositorio, tenéis ahí la dirección, para, mi idea es ir tecleando unos ejercicios y tal, ir subiéndolo a un, es un repositorio JIT, ir subiéndolo para que si alguien se pierde lo pueda bajar y seguir. No sé, a lo mejor es más incómodo. Si queréis visitar, está en Google Code, gdg, vigo, django, cruz. Y, por último, estaría bien que tuvieras ahí a mano la dirección, esa es la documentación oficial de Django, puede venir bien para consultar alguna cosilla. Y, por último, hasta puse un backchannel, estaba esperando que hubiera aquí una pantalla donde se proyectaron los tuits, ahí me has fallado. Pero, bueno. Los requisitos, simplemente comprobar que todos tenéis el Python instalado, una versión, la 273, es la última estable de las dos, y, aunque debería funcionar con la 264, a partir de la 264, incluso funciona con Python 3. ¿Cómo se ha evolucionado el Python? Y, primero, bueno, darle la gracia a la universidad nuevamente porque nos apoya a podernos reunir en este sitio. Esta es una sala gratis. Sí. Hasta ahora. Pero, sí. Por la finalidad, no nos pasa, no nos entiendan. Sí. Y, bueno, empezamos rápidamente. Recordación a las personas que no han venido hasta ahora a un gdg. Pues, bueno, somos el Google Developer Groups. Ya la gran mayoría son caras que ya he visto por lo menos una vez. A lo mejor encuentran el grupo viejo, que es este. Es un grupo en Google Groups. Pero, bueno, ahora estamos intentando migrar todos a la comunidad de Google Class. ¿Vale? Pero tenemos, hay un grupo por ahí viejo, que es el grupo de Google Groups. Que utilizamos. Está cargando, está cargando. Sí, sí, sí. Bueno, las notificaciones ahora las intentamos hacer todas en la comunidad, ¿vale? En la comunidad de Google Class. Vale, perfecto. Entonces, aquí lo que voy a hacer es machacar esto, sí. Esta es la unidad de, esta es la página del Google Plus. Más abajo, si Alberto le puede dar, esa es la página de la comunidad, donde hacemos todas las comunicaciones oficiales. Y si le das a la siguiente, que es muy importante, nosotros publicamos los eventos para Google en el directorio oficial de Google, que es ese que está ahí. Es muy importante que las personas que vengan, se digan que asisten en ese directorio, por favor. Las personas que no se han suscrito o que no han dicho que vienen a ese directorio, háganlo. Porque es la única manera que tenemos, hasta este momento, de demostrarle a Google que somos gente. A ver, soy con el directorio de Google 29. Ahora, cuando hagamos el Google IOS, te le pidamos... Contad un momentito. Y, bueno, hay dos cosas. Vienen a dar esa charla, es un taller de cuatro horas, que vienen posiblemente el 26 o el 29, aún no está claro, aún no está cerrado. Pero, bueno, os avisaremos por la comunidad. Y vienen a contar los puntos de aquí, que está bastante bien. Y necesitan que venga gente de la universidad, al menos 15 alumnos o PAS. Pero luego, el resto de la gente de empresas de fuera podemos venir sin problema. Pero tiene que haber 15 alumnos, porque si no, no vienen. No sé. Ah, y aparte hay un challenge universitario, que es un concurso de aplicaciones que hacen entre alumnos de universidades. Si sois alumnos de universidad y queréis participar, pues podéis presentar una aplicación para BlackBerry y entra en concurso de... Bueno, entre universidades. Y, bueno, a los equipos que se clasifiquen les dan un Playbook y a los que ganan les dan un Z10, BlackBerry Z10. Hola, Google. Y esto, esto cuéntalo tú. Vale. Como parte de lo que hemos dicho, el grupo no solo nos vamos a cerrar en tecnologías que son exclusivas de Google. Para Google. También. Nokia me contactó hace dos días para lo mismo, para venir a dar un taller de desarrollar aplicaciones, tanto nativas como portadas, para Windows Phone 8. ¿Vale? Vendrían un día, va a ser antes de que termine, antes de que inicie el verano, van a venir un día, van a dar la charla, van a dar una charla técnica. Viene un crack de Microsoft. Viene el tío que escribió el libro de desarrollo de Windows Phone, que es Coso Geray. Exacto. El único que ha escrito un libro de Windows Phone en español. Que lo publica Crisis, que es la editorial de vivo del amigo Alarcón. Alarcón. Entonces, vendría, vendría, o sea, viene un ponente de muy alto calibre, es una oportunidad para aprender a desarrollar bajo Windows Phone 8. Y, claro, se han contactado conmigo y, bueno, si quieren ver la tecnología, me han pasado un teléfono para que lo muestre y vean Windows Phone 8. Que lo quieran, me lo pasen y se lo muestro. A mí me ha sorprendido gratamente, muy gratamente lo que es el Windows Phone 8. Vale. ¿Qué más cosas? ¿Qué más cosas? Ah, que por fin tenemos los relations de Google en España. Nos lo anunciaron ayer por la noche. Es Andrés Leonardo y hablamos con él. Hola, Andrés. Hola, Andrés. Hablamos con él para la semana. Es al que le vamos a pedir las cositas para ir al sender y esas cosas, ¿vale? Y luego estuve yo en Londres y me... Sí. Y, bueno, hay un evento en Turquía. Nos aguglen, ¿no? Queremos SWAT para 80 personas. ¿Ve? Solo es el 29. ¿Qué pasa aquí? Entonces, la única manera que nosotros decimos, mira, queremos SWAT para 80 personas, es que hayan 80 personas ahí. Vale, bueno. No en el Google, bueno. Pero lo pueden revisar. Aparte de eso, recordemos, Video to Bride no me da, no sé, de unas entradas, unos tickets de invitación para que conozcan la plataforma. Las personas que estén interesadas me envían un... o por Google Plus me mandan un tuit que les interesa y yo le mando una de las invitaciones. Por Google Plus. Bueno, me mandan un tuit o por Google Plus. Y me lo envían y yo les envío una de las invitaciones que tenemos para este mes, ¿vale? Siguiente. Próxima cita. Que un tío que organiza algo que se llama Betavirce, el 19 de abril en Santiago, en el Centro de Nuevas Tecnologías, tengo Betavirce. Hay ya publicado Betavirce. Los que no lo sepáis, Reinaldo, aparte de arrancar con el GLC Vico, también organiza Betavirce. En Galicia. Y otros araos que me meto cuando me aburro. Siguiente tips. Esto me tiro aquí. Sabéis lo que es el Google I.O., ¿no? Todos. Pues el Google I.O. Extended es... Nos vamos a juntar aquí en la universidad para seguir el live streaming en directo que va a haber de San Francisco. ¿Qué pasa? El evento lo vamos a complementar con charlas, talleres, lo que queráis. Buscamos ponentes. Si alguien se anima a dar una charla antes del Google I.O. a contar algo de HTML5, Android, de lo que quiera, ¿vale? Que nos contacte, porque aún no tenemos cerrado lo que vamos a hacer, pero ya os mantendremos informados de lo que haremos con el Google I.O. Tenemos ya el evento creado, pero bueno, falta la estructura de definir lo que vamos a hacer, pero lo haremos. El día del Google I.O., el primer día, vamos a hacer aquí el streaming en directo y alguna actividad relacionada, ¿vale? Alguna actividad relacionada... Intentaremos más con las tecnologías de Google que esta, pero bueno. Más cosas. Esto también lo cuento yo. Nos han contactado de BlackBerry, se nos han ofrecido a venir cuatro tipos, bueno, cuatro tipos no, se nos han ofrecido a venir de BlackBerry para hacer un taller de introducción, un workshop de desarrollo en BlackBerry con WebWords. WebWords, si lo conocéis, es PhoneGap, o sea, se desarrollan HTML5 y hacen aplicaciones que se empaquen tan nativo, ¿vale? Vienen a dar la charla gratis y, bueno, tengo que hablar con él a ver si nos dejan la sala y, no, bueno, eso es lo que nos invitaron, que es el Android Developer Days en Turquía, en Ankara. Turquía parte muy lejos, pero son 350 euros de vuelos, que es lo mismo que me ha costado a Londres. Y buscan ponentes también. De hecho, si alguien va del GDG vivo a dar una charla, a una persona le tenga alojamiento. Por si alguien se anima, que hable con nosotros, que yo, si no, si no vamos nosotros dos, pues, si quiere ir a alguien y tener alojamiento en Turquía, que hable con nosotros. Es solo de Android, ¿vale? O sea, aquí no va de GDG de HTML5, tiene que ser alguna ponencia de Android. Y, ¿qué más? ¿Qué más? Ah, gracias. Una última, que es que no se lo hemos dado oficialmente. La verdad que, Juan Carlos, os recuerdo que lo enmarronamos en un aeropuerto para esto. Y, nada, pues, apuntaros a las comunidades y a la página del tal. Y ya os dejamos con Miguel, ya, que es a lo que venís, ¿vale? Preséntalo, preséntalo. Bueno, Miguel trabajaba hasta hace una semana. En Vodafone. Y ahora, pues, ¿qué vas a hacer ahora? Ahora no. Ahora, bueno, yo como soy un Python-powered, algo podré encontrar por ahí. Bueno. Pues empezamos, así muy rápido, que me habéis quitado cuántos, 20 minutos, ya. Ya, bueno. Me he quitado un huevo, ¿no? Me he quitado un huevo, ¿no? Vale, pues... ¿Se apagó esa tele? Supongo que no hay. Vale. Pues, nada, gracias por estar aquí. Os explico muy rápidamente cuál es el... Cómo he hecho este taller, cuál es el objetivo. De todos modos, podemos cambiarlo, podemos ser flexibles. Entonces, mi objetivo inicial es dar un taller, o sea, una charla, pero muy interactiva, intentar que vosotros sigáis para montar una aplicación web desde cero, o sea, incluyendo instalación de Django, creación del boilerplate del proyecto y tal, hasta tener una pequeña aplicación con un modelo en base de datos y poder editarlo.